¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para quienes estudian muy bien informados. El Tigre Falcao estaría muy cerca de vestirse de azul, pero antes de que se ilusionen los hinchas de millonarios nos referimos al Cruz Azul de México. Según la prensa de ese país, el equipo estaría pensando en contratar a Falcao y dar un golpe en el mercado de pases. River Plate ya no es el único equipo que quiere tener a Rafael Santos Borré. Tigres de México y Cremonesa de Italia también estarían interesados. Y según Teice Sports, la decisión depende solo de Rafa que debe analizar qué le conviene más deportiva y económicamente. Ojalá sea así y el Frankfurt no le ponga candado a su salida. Por otro lado, parece que Miguel Ángel Borja aún no convence al equipo millonario. Según el diario Lee, aunque a finales de 2022 remontó un poco en el juego, aún no convence al nuevo director técnico Martín de Michelis. Ante el anuncio del retiro del fútbol de Gareth Bale, James le dejó estas palabras en su cuenta de Instagram. ¡Qué asombrosa carrera! ¡Fue un placer jugar contigo, Gas! ¡Todo lo mejor para ti! Con 7 puntos fueron calificados Dani Muñoz y Carlos Cuesta luego de la victoria del Genk este fin de semana donde Carlos marcó gol. La Comebol confirmó los premios en los torneos internacionales. En la Libertadores Masculina se repartirán 207 millones de dólares, en la Sudamericana 77 millones, en la Recopa serán 2.7 millones y en la Libertadores Femenina 3.3 millones. ¿Alguno de nuestros clubes se llevará un torneo internacional este año? Según el diario argentino, Olé, la Roca Sánchez podría llegar al fútbol de ese país. Aunque el interés de la Roca es seguir en el fútbol profesional colombiano, San Lorenzo de Almagro querría contar con Carlos para el 2023. De fuente oficial, nos han dicho que es falso. Nadie ofreció a Santiago Arias a millonarios y en caso de que lo ofrecieran, no hay interés por él. Digo el periodista Diego Rueda en Caracol Radio. ¿Cha, cha, cha, vuelve al fútbol colombiano? Según rumores, Jackson Martínez ya habría hablado con David González y la dirigencia del DIM para su vuelta al fútbol profesional. El Bar de Caracol asegura que Flamengo ya no tendría intención de seguir intentando fichar a Juan Fernando Quintero, así que de momento el Columbus Crew y Junior tendrían la delantera. Jorge Arias presentaría hoy exámenes médicos para fichar por millonarios. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas se sube el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!